¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Jefe de Servicios Públicos Municipales. Así es. ¿Y este compa quién es? Él es, a ver, Pepe. José Casavante, estoy aquí en la coordinación de la operativa de Ingenieros Públicos. Coordinador operativo. Coordinador operativo. ¿Y cómo te sirve? A ver. No, 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 pues son mis ojos y lo que se lleva ahí la... Pues todo ahí en la... el que anda ahí en la ciudad. Bueno, muy bien, a ver, aquí los tengo a los dos, señoras y señores, a ver, empiecen. Pero primero informa, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, hoy tuvimos el programa de Estelichadero en el funcionamiento de Las Moras y el funcionamiento de Refugio. Hoy estuvo un poco más tranquilo, tuvimos un total de cinco toneladas de recolección. La vez pasada tuvimos un total de diez toneladas, ahora fueron cinco. Seguimos en la misma mecánica, el viernes avanzamos, avanzamos dando volanteo. Acudimos a cada hogar, tocamos y explicamos más o menos cómo funciona el programa para que la gente sepa y se repare para el día. ¿Qué es lo que más? ¿Qué escombro o qué es lo que más? Ahí los vecinos de cada colonia, ahora sí que han sacado bastante llantas, salas ya un poco viejas, juguetes de niños ya destrozados y una que otra ahí basura en general. Pero más que todo, cosas ya en mal estado, sillones. Sí, sí, con alguna estufa vieja que ya no funciona. Colchones, 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 sí, hemos visto en el patio ahí. Ya que no, 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 es complicado para ellos dar la disposición, entonces nosotros pasamos y recogemos. Sí, muy bien, entonces, ¿hoy lo hicieron en, me dices? En fraccionamiento de Las Moras y fraccionamiento del Refugio. ¿Dónde sigue? Mañana, mañana tenemos junto a nosotros, interno, vamos a definirlo ya mañana por el plan que traemos. Ya lo estaremos informando y volanteando. Volanteando, muy bien. Así es. Pero nos avisamos mañana mismo para darle difusión aquí. Claro que sí. ¿Qué más? Bueno, empezamos también con lo que fue el operativo en la agricultura. Ya lo terminamos, todo lo que fue recolección, poda y corte de césped. Fueron alrededor de ocho toneladas más o menos de todo lo que sacamos ahí. Y ya estamos encalando las palmeritas. Ya las vamos a tener también, vamos a dejar muy bonitas ahí encaladitas. Y esta semana también empezamos el operativo en la avenida Carlos Blake. Bueno. También para que quede ya bien. ¿Han estado revisando los juegos que hay, joyitos para los niños en los parques así? Parece, ¿dónde los he visto? Ahora verás en Colonia del Empleado, donde más se si lo vista. ¿Lo revisan? Sí. Entonces es que vandalismo entra y los destruye. Y pues es algo para los niños. Así es, tenemos un departamento de herreros, de herrería. Entonces, este, también vemos jueguitos en mal estado. Llegamos y los reparamos también. Bueno, muy bien. Así es. ¿Qué más? Bueno, bueno, ahorita que tocaste el Chema, Chuy. Estuvimos, la semana pasada estuvimos en la Colonia Campesina. En las audiencias ciudadanas. Estuvimos ahí acompañándonos a nuestro señor presidente. Y normalmente nosotros entramos una semana antes con operativo. Entonces ahí fue donde reparamos jueguitos en la Colonia Campesina. Entramos y reparamos luminarias. Entra a obras públicas y repara lo que son baches. Nosotros damos mantenimiento a las plazas, a las luminarias, al sistema de riego. Entonces estuvimos la semana pasada en la Colonia Campesina. Creo que este jueves toca en presidencia. Estamos por confirmar. Que nos confirma ahí por parte de Secretaría. Pero bueno, seguimos con ese programa. En lo que es alumbrado público, pues atendimos 50 reportes la semana pasada. Eso nos habló de 10 reportes diarios más o menos. De 42 o 45 que hace ya, hace rato se manejaban. Ahora estamos en 10 reportes. Y, bueno, eso es lo que andamos. Estamos dando también apoyo en lo que es alumbrado al COVAX. Se arco con nosotros la directora. Ahí trae un proyecto ella de alumbrado para una cancha. Me parece una cancha y el estacionamiento. Entonces estamos dándole apoyo también al COVAX. Muy bien. Lo más común son fallas en el alumbrado. No es que haya lámparas fundidas, sino que son problemas en el cableado. Problemas en el cableado. Pero ha bajado mucho. Se ha bajado, pues. De 10 o 12 o 15 ya más que hoy hay 2 o 3. Sí, ha bajado. A veces se disparan, pero bueno. Sabes, hoy que hemos implementado, tenemos una cuadrilla en turno de la tarde, tarde-noche. Entonces esa cuadrilla, aparte de reparar los reportes que se pueden haber generado a la 1 de la tarde, un ejemplo. También está inspeccionando por sectores. Entonces estamos tratando de adelantarnos un poquito a que el usuario, pues, sienta esa falla. Entonces llegamos, la vemos y al día siguiente, en la mañana, inmediatamente la reparamos. La gente me regañó porque la otra vez dimos mal el teléfono. Dijimos, 4-72 y es 4-70. 4-70-86-00. Eso, 4-70-86-00. Extensión 71-116. Hijo, oiga, pues estamos marcando y no, pues que nosotros le dimos 4-72. A lo mejor, sí. Sí, 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 pues equivocamos los dos. Yo fui el que la llevé. Pero sí les aclaramos. Entonces, 4-70-86-00. Y la extensión es 71-116 y 71-117. Esas son las dos extensiones. Así es. Para que cuando marque, como es un computador, que usted marca 4-70-86-00. De ahí que le dice, marque usted la línea, si la conoce, marcará 71-116. Inmediatamente le contestan del departamento. Así es. Muy bien. ¿Algún otro reporte? A ver si hay llamadas o no está sonando, Carlos. Eso no ha sonado para nada el teléfono. ¿Cómo quiere decir entonces que no tiene nada? Bueno. Bueno, en el centro de zoonosis traemos un operativo ahí en el centro de zoonosis también. Vamos a darle una arreglada a lo que es toda la fachada. También por dentro resane algunas cosas. Vamos a adaptar una sala esterilizada para la médico de los zoonosis. Para que ya en febrero empezamos lo que es las esterilizaciones a los perros. Seguimos con nuestra campaña de adopción y ahí estamos tratando de adaptar una nueva perrera porque la que tenemos está un poquito dañada, digamos así. Entonces, ya andamos en eso también para dar un mejor servicio a la ciudadanía y ir a recoger los perros cuando nos hablan y dar el servicio. Bueno, muy bien. ¿Qué más te tenía yo por aquí pendiente? Déjame ver si hay alguna llamada. Pero bueno, por lo pronto, no. Sino que únicamente decirles a las personas que este departamento, pues nosotros le damos mucha atención porque es en donde llega la mayoría. Aquí con quien estoy platicando pues son los estilistas de la ciudad. Usted se encarga de tenerla bonita, tenerla presentada. ¿Dónde se han presentado últimamente problemas? ¿No sabes? ¿En algún punto de las colonias rurales, no? ¿Nada? Pues no, no hemos tenido reporte. No, igual tenemos una cuadrilla especial para las colonias rurales, tanto en alumbrado como en limpieza y parques y jardines. Entonces, bueno, pues ahí andamos en carrilla. Te voy a comentar, yo estoy tratando de adelantarnos a lo que es el reporte del ciudadano, tratar de dar un servicio de pos inmediato. Bueno, muy bien. Entonces, ese programa del, ¿qué le llamas tú? Del destilichadero que se conocía antes, es muy importante. Fíjate, ¿y sabes de dónde lo están pidiendo mucho el sector poniente? Bueno, pues de todos lados. Sí. Pero se van a organizar para poder... Claro, la idea es darle dos vueltas a la ciudad dentro del año. Esa es la idea. Sí, mínimo darle dos vueltas a la ciudad. Ah, bueno. Entonces, creo que con los tiempos sí nos va a alcanzar. Bueno, muy bien. ¿Cómo van los drenes? ¿No ustedes los han llenado de basura, no? No, ahí tenemos también el programa de la PP. Así es, anteriormente se dio mantenimiento al dren de la Colonia Obrera. Era un buen tramo ahí. Estaba ahorita en condiciones, tanto de limpieza como fluidez de la Colonia Obrera. Ahorita estábamos con un dren del que se encuentra atrás de... ¿Qué será? ¿Cuántos drenes son? Son. ¿Por todos? Hijo, no tengo el dato exacto. ¿No tienes dato? No, no tengo el dato exacto. Ya ando en... Son varios. Sí, ya andamos en pláticas con los módulos para tenerlos en conjunto, entre ellos y nosotros. ¿Te acuerdas del módulo? O del norte, más o menos. ¿Sabes cuántas de qué? ¿Cuántas motel México, por ahí? Ah, pues allá por cerca del Otes Urbano. Sí. Ahí hay un dren, tiene razón. Así es. Así le han puesto la atención ahí, ¿eh? Dice, aquí en las Antajetudes no tenemos alumbrado público desde hace tres días. ¿Pero dónde? ¿En todo el fraccionamiento? Ah, caray. Ah, caray. Eso sí. Bueno, lo tenemos. Sí, me... En Infonadil, si lo viste, hay un terreno baldío con mucha hierba. Frente de allí con el señor... Este, la tienda de ley. Ya le hemos reportado mucho. Sí, es cierto. Lo más seguro es que ya está notificado el... El dueño. El dueño, sí. Tiene su dueño, me parece. Vamos a verlo de una forma particular ahí, sí. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer ahí. Bueno. Buscar al dueño y si no, pues vamos a ver qué hacemos, pero... Búscale un poquito por ahí. Sí, claro. Bueno, muy bien. Entonces, ahí están las llamadas. Esto de los terrenos baldíos, como que hay, también ha bajado mucho, ¿eh? Antes era un descuido tremendo. Sí, ahí tenemos nuestro departamento de inspectoría. Ya comentó más o menos el proceso. Sí, tenemos un departamento de inspectoría. Traemos, son seis inspectores en toda la ciudad. El proceso es, se encuentra un lote sucio con riesgo de incendio o algo. Entonces, se busca al dueño y se le notifica y este tiene 15 días hábiles para darle limpieza. ¿Qué pasa cuando te reportan una casa sola, abandonada? Buscamos, buscamos quién es el dueño. Buscamos quién es el dueño. Si no encontramos a nadie en a quién notificar, pues bueno, entramos nosotros. O sea, el... ¿Cierran ahí las puertas, las sellan o...? No, y entramos a limpieza. Ah, sí. A lo que es limpieza, sí. Sí, porque es un foco, infección y puede ser riesgoso, ¿verdad?, para los vecinos. Porque hay casas que incluso se llevan las puertas y todo, están... Y se meten y hacen, se llevan todo, pero las conviertan en tapias también se lo ven. Sí. Bueno, muy bien. ¿Con qué cerramos? A ver si hay otro ya más por ahí, sí está ya, al último, fíjate, pero qué bueno que empezaron a reportar. Sí, 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 claro. ¿Qué tienen en proyecto? Bueno, eso, lo del destilichadero. Destilichadero. Tenemos eso, tenemos el parque Fundadores. Vamos a empezar también con poda de árboles, ya en el parque Fundadores. Ya se ha dado muchos avances, ya está el asesoramiento casi listo, el de la parte de atrás. Y, pues bueno, ahí tenemos una cuadrilla de seis personas trabajando muy duro ahí para que... Pues vean, vean la gente un parque de Fundadores diferente. No, sí. Muy diferente, más seguro, más limpio, y con un sistema de riego también ahí estamos invirtiendo en el sistema de riego. Bueno, muy bien, este, dice por la calle Emiliano J. Line, Colón Emiliano J. Line, en la calle Uncimedia Sur, número 3.511, ahí les reportan una lámpara también que no funciona. Oye, gracias por estar aquí, Carlos. No, no, gracias, oye, gracias a todo tu auditorio. Este, a ver si el miércoles regresas, no sé, te tengo programado, pero si hay manera, pues a lo mejor, vienes de nuevo para platicar a ver cómo están las cosas. Sí, claro que sí. ¿Sabe? Claro, gracias. Nosotros vamos a ver unos mensajes. Adelante, gracias.